Hazme bailar hasta el fin del amor, con la melodía de los violines quemándose sobre los ríos de Babilonia. Esa es una de las canciones de amor más famosa de Leonard Cohen. Esta canción fue escrita inspirándose con la Shoah. Esa canción fue tocada el miércoles en la noche en casa del presidente y cantada por un nieto de un sobreviviente de la Shoah. Está con nosotros Eva Liefchein, la presidenta de Yalbashem, y le consejo la palabra. Gracias, Eva. Presidenta de Misión Femenina. Perdón, se me fue de la mente. Elisa Suyón, muchas gracias por tu amabilidad, por invitarlos en esta ocasión. Antes de iniciar las palabras que tengo aquí, quiero hacer una alusión a que el proyecto de Adopte una Escuela, realizado por Yalbashem, ha sido un proyecto ya por muchos años, de que colegios de la red judía adoptan a colegios no judíos. Se han adoptado ya por mucho tiempo, por ejemplo, ya me adoptó al colegio alemán, en fin, etcétera, no quiero hacer mención. Y Avi, el director del colegio Simón, ha trabajado con nosotros muchos años, nos ha apoyado en este proyecto. Esta vez hizo un magno proyecto inspirado en lo que hemos hecho anteriormente. Sí quisiera hacer mención, porque es una idea de Yalbashem. Perdón que lo diga, pero tenemos que mencionar lo que es en realidad. Lo de Viernes. Lo de Viernes, sí. Es la idea de Yalbashem, y como les menciono nuevamente, él ha trabajado con nosotros por muchos años. Y seguimos trabajando con él. Bueno, decía Elie Bissell que el ser humano no puede vivir sin sueños, tampoco puede vivir sin esperanza. Los sueños representan el pasado y la esperanza representa el futuro. Queridas amigas todas, muy buenas tardes. No sé si ya son tardes, pero bueno. ¿Sí son? Sí. Mañana. Muy buenos días. El 27 de enero de 1945, hace exactamente 75 años, el Ejército Rojo liberó el mayor campo de concentración y de exterminio de Auschwitz-Birkenau en el sur de Polonia. Es por eso que a partir del 1 de noviembre de 2005, la Organización de las Naciones Unidas designó el 27 de enero como el Día de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, la cual solo tiene sentido cuando el recuerdo ayude a impedir cualquier acto de barbarie. El Holocausto es un tema muy difundido a nivel mundial, como todos ya lo sabemos, y conocemos cifras, historias, testimonios, se han edificado monumentos, museos, bibliotecas, centros de estudios, hay gran cantidad de películas, libros, fotografías, documentos, y pese a todos los esfuerzos, la sombra del odio, del racismo, de la xenofobia y el antisemitismo subsiste, avanza y se expande todavía por el mundo. Desde que el Holocausto llegó a su fin, se han vuelto a cometer innumerables crímenes de odio, violencia, contra comunidades e individuos por motivos raciales, étnicos, nacionales o religiosos. La conmemoración remite al Holocausto como una tragedia humana sin alusiones específicas a los pueblos, a las naciones, preferencias o credos de sus mártires y víctimas. Es un día para sensibilizar acerca de la intolerancia, odio y violencia que se ciernen contra cualquier persona en cualquier rincón del mundo. Pero permítanme hacer un paréntesis en esta ocasión, para referirme en particular al tema del antisemitismo. Esa indescriptible aversión contra el pueblo judío que se renueva una y otra vez y que está cobrando cada vez más fuerza. Tan solo en el último año se registraron actos terroristas contra judíos en Europa y Norteamérica. Agresiones violentas en Canadá, en Italia, en Alemania, Gran Bretaña y Francia. Y un enorme incremento en la incidencia de episodios antisemitas en Estados Unidos, incluyendo atentados en San Diego, California y Nueva Jersey, así como los recientes ataques en la ciudad de Nueva York. Es por eso que el Estado de Israel, tomando en cuenta esta fecha tan memorable, convoca a una reunión mundial con líderes de 49 países, 41 jefes de Estado, entre Australia, Canadá, Alemania, Italia, Argentina, entre otros, cuatro reyes y así como al presidente de la Comisión del Consejo y del Parlamento Europeo, quienes se reunieron el jueves 23 de este año, de enero, en Yad Vashem, Jerusalén, para participar en el foro internacional en conmemoración del 75 aniversario de la liberación de Auschwitz. Siendo este magno evento el quinto foro mundial del holocausto, convocado bajo el tema Recordando el holocausto, luchando contra el antisemitismo, el racismo, la xenofobia y el negacionismo. El mensaje que llevó al mundo se resume en las siguientes palabras. El antisemitismo no es sólo un problema de los judíos, sino de la sociedad. Y cuando los judíos están en peligro, las sociedades están en peligro. Por lo que si deseamos vivir y legar nuestra vida a nuestra descendencia, si creemos que debemos allanar el camino hacia el futuro, no debemos olvidar. Esto debe ser nunca jamás. Y es que si bien la memoria nos remite a eventos del pasado, si nos remite a eventos del pasado, perdón, sí. Pero su valor depende de lo que hagamos con ella en el futuro para prevenirlos y para evitarlos. Gracias a Dios. Señoras, no podemos permanecer indiferentes ante el inminente peligro que corren numerosas comunidades en México y el mundo a causa de la discriminación y la intolerancia. No podemos permanecer calladas frente a la barbarie que subyuga a miles de seres humanos hoy en día. Porque una de las grandes lecciones del holocausto es que tan graves son los crímenes que se perpetran, como el silencio y la indiferencia que los amparan. Como decía Martin Luther King, nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos como del estremecedor silencio de los bondadosos. En Yad Vashem estamos comprometidos con la encomiable labor de educar a las futuras generaciones para garantizar que se recuerde por siempre el holocausto con el firme propósito de que nunca jamás se repita. Y cuando hablo acerca de las futuras generaciones, me refiero también a los numerosos jóvenes que descienden de sobrevivientes del holocausto, algunos de los cuales engrandecen a la Asociación Yad Vashem de México con su incondicional dedicación. Jóvenes que al honrarnos hoy con su valosa presencia constituyen la evidencia palpable del futuro de la vida sobre la muerte, garantizando la continuidad. Como presidenta de Yad Vashem México, agradezco mucho que nos hayan permitido venir a expresar nuestros sentimientos y nuestros fines para lograr y pues muchas gracias y como decimos que en voz alta, nunca jamás. Muchas gracias. Le paso el micrófono. Gracias, Eva. Desde hace tres años, Yad Vashem México organiza un viaje a Polonia. Un viaje que se realiza por diez días y participa en la conmemoración el día 27 en Auschwitz. Nos gustaría presentarles algunos fragmentos tanto del viaje como la ceremonia que se llevó ayer y también con un mensaje para todas nosotras, un mensaje muy especial. Ahora, por la manera no tan profesional, hay momentos que no se entiende muy bien, pero les pido por favor pongan atención a todo lo que sucedió. Bueno, vamos. Se está tapando, de veras. No, no. Se está tapando. ¿Por qué no lo vuelves a poner? Exacto, que empiece otra vez.